¿Es mentira o cierto lo que estoy diciendo? Enseñenle esa mierda, pues. ¿Para que quede claro de una vez mejor? ¿O son paja lo que estoy diciendo? ¿Y ya no quiere acudir? Si usted quiere libertad y andar con ese muchacho, aclaro. ¿Para que no lo esté rogando? El hombre dice que entre tres meses va a venir. ¿Pero por qué usted le está dando seguridad al hombre? ¿Y estando aquí conmigo enfrente? A la madre. ¿Paja le está dando al hombre? Dígale pues, ¿por qué lo mío? ¡Ah! En video. ¿Enseñe lo suyo? Pero como debe no conversar con él. ¡Ah, no! ¿Y lo que ha chateado hoy, enséñele las llamadas? Ahí está, dice Griselda. ¡Enséñele pues! Pues lo enséñe. ¡Enséñelo pues! Muéstrenlo. Si no es nada malo que lo muestre, ¿verdad? ¿Vergüenza tiene ir a quitar el pelo o ganarle conmigo? ¿Pero por qué tiene vergüenza? ¿Por qué tiene vergüenza? ¡Vergüenza! Ah, pues, a mí me da vergüenza lo que Julio hace. Pior que la gente se me quede viendo ahí en la calle. ¿Y la gente le va de qué hartar, pues? Ni vos me da ni qué... ¿Pero para qué le está pidiendo dinero a ese hombre a cuente de su cuerpo? Pero como no estoy mandando nada... ¿Cómo que no? ¡Enséñele la conversación a las patogas! Pero no estoy mandando yo nada. ¿Qué pensás que vos eres pendeja? Yo voy a estar matando mis cosas mías. ¡Enséñele, pues! ¿Y papá eso es para que me estés...? ¡Claro que no! Me duele mucho la mierda, pero no me está robando el culo, Griselda. ¡Vaya, andate! ¡Andate! ¿Y para qué? ¡Ay, me esté llamando! ¡Andate! ¡Bloqueada! ¿Ustedes hacen lo mismo de que se va a muchar el juego ahí en lo mismo? ¡Vaya, bloqueame! ¡Bloqueada! ¡Va a ser inmessager y inguasar! Sí, porque lo que ha dicho la Griselda es que él viene a rogar, la verdad. Y ahorita Gucho dice lo contrario. ¡Yo no le vengo a robar el culo, Griselda! ¡Ya ve! ¡Yo no le vengo a robar el culo! ¡Pues me voy a la mierda! ¡Ya no le ruegue! ¡Sí, hombre! ¡No le ando robando el culo a una mujer! ¡Ya vio, no está él entonces! ¡Bloqueada, o sea, ahorita, ¿no? ¡Va a bloquear! ¡Ve! ¡Ay, no, Griselda! ¡A ver si puede mandar un mensaje más, no me acuerdo! ¡A ver si puede! ¡No manda algo más! ¡Bloqueala, dice, ahorita! ¡Ya tomé la paz, mi hijito! ¿Y qué le decían la conversación, pues, Gucho? Ahí tiene la conversación, Dairi. Pero como ella nos tiene que enseñar, pues, ¿no? No, no obligarla, lo podemos. Si ella no desea mostrar la conversación. Pero ¿por qué lo vio así y luego lo mostró? ¡Hasta en video lo hizo! ¡Muéstralo, pues! ¡Hasta fotos del hombre tiene en galería, dice! ¡Enseñale la foto del hombre! ¡Puedes enseñar! ¡Ve esa mierda! ¡Ve! ¡Más indio que yo! ¡Vaya, yo soy indio, pero no pañalú de corte! ¿Y era quien era usted? ¿Y usted siente algo por él? ¿Cómo que no? ¡No, dice! Le dice que está solteado y alcanzó. ¡Usted es quien pone la decisión! Porque, Gucho, ¿qué no le ha hecho? ¿Qué no ha dicho usted? ¡No, dice! ¡No, dice! ¡No, dice! Gracias.